El Armando ¿Dónde vas, Pimpa? En Australia Como lo dices, no creo proprio que te llegarás Ah, 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 ah Ah, ah, ah Poteve bendí malú calére el mar Ay, fax, ne pensade ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que es? ¡Maldito conmigo! ¡No! ¡Porci! ¡Ven que te despierte en la riva! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Eso es un boomerang! ¡Eto tú se es la bienvenida! ¡Es igual tu siempre suelo en la enca! ¡Sí! ¡Cuán que uno me trae! Y voy a irme a un lamb de beso. ¡Prué a hacerlo, a ti! ¡Ahhh! No vuelve más, me toco el acerilo ¿Por qué no viste de volver? No, tú eres muy bueno de traerme bien Justo, pero no es fácil fácil, ¿sabes? ¿Tú eres tú bueno? Quizás, pero no hay ninguna idea de saltar fuera del sacco de mis mare No te voy a hacer el pelandrón, enseñame a doblarlo bien ¿Has hecho todo? Muy bien, te probé ¿Por qué no viste de volver a casa? ¿Vosotros montamos con nosotros? ¿Cuánto? 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 Sovino al canguro E c'e muzifazial Cusical Hop 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 E cumodo ci amantia Che la pimpia tante fa Se la storia tia tia pat Arrivio dissi e mamam